¿Cómo Maggie se perdió? ¿Cómo que Maggie? ¡Four Plus One! Hola familia virtual, bienvenidos a nuestro canal, somos Four Plus One. Gracias por estar aquí. Ahora mismo estamos en el carro esperando a que Lorenzo y Daniela salgan de la escuela. Ya dejamos a Maggie con los abuelos, ellos se van a encargar de cuidarla muy muy bien, así que no se preocupen. Pero la cosa es mamá, que Lorenzo y Daniela, aunque hablamos del tema, yo creo que ellos no se lo tomaron en serio. Como que de verdad nos vio de la casa. Yo le preparé las maletas a los dos, ya las tengo aquí, las vamos a recoger en la escuela y de ahí para el aeropuerto. Pero cuando nosotros decimos una cosa, nosotros la cumplimos. Así que todo está listo, nos vamos a alejar de esta casa hasta que nos sentamos cómodos, regresar, si es que regresamos, fíjate. Porque ustedes saben con todo lo que está pasando. Así que ahora, recoger los niños, rumbo al aeropuerto, que nos vamos en avión, ¿para dónde? ¡Papá yami! ¡Al calorcito! Ahí vienen papá y Daniela. Papá, te veo con frío. Te veo con un estado mental. ¿Cómo llevas a ti ahora aquí? ¿Y ahora? Danielita, ¿cómo te fue? Oye, está súper. A ver que hay esto a la vuelta. Espérate mamá. ¿No pueden coger por ahí por la nieve? No, pues no. No, 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 te vas a congelar tus pies. No, no, que te vas a llenar de nieve hasta la rodilla. Te vas a congelar los pies, ven. Ven con papá. Yo no quiero meter los pies aquí, ven. No, Daniela. No, Daniela. Daniela. Es que no hace caso papá. Ya voy atrás yo de ahí. Acá. Ahora ahí mamá. Yo honestamente no sé si tengo más deseos de irme de aquí por lo que está pasando en la casa o por el frío que estamos viviendo. Los dos. Los dos, ¿eh? ¿Cómo tengo las orejas? ¿Cómo las orejas? Mamá, yo tengo caramelos aquí. ¡Mamá, tiene su oreja! Ay, frío. Mamá, ¿dónde me voy a poner esto? Ponlo aquí, Danielita. ¿Tienes caramelos? ¿Te dieron caramelos por el 14 de febrero? Sí. Y les doy las cosas. Yo quiero uno. ¿Los regalitos? ¿Diste los regalitos a tus amiguitos? Sí. ¿Qué te dijeron? They say 10, gracias. Voy a moverme para esperar a Lorenzo. Ay, sí, papá, para estar más cerca y que Lorenzo no te dé caminar tanto, pobrecito. Esa ventana que está chido. ¿Qué pasa? Vamos a la casa rápido. ¿Qué pasó? ¿A qué? Porque dejé cosas, ¿qué? ¿Cómo que siento? Mamá, ¿cuántas mis amiguitas? ¿Ustedes se piensa que estábamos jugando, que nos víbamos de verdad en la casa? Nos vamos. Los recogimos de la escuela, ya todo está preparado. Ya me voy para tu mamá y me hambre por algo rápido. ¿Cómo qué? ¿Tú tienes tu teléfono? Ya. Y tenemos tu cable. Y estamos en el aeropuerto, Lorenzo. Aquí andamos familia ya con las maletas. Vamos a hacer ya el check-in y vamos a buscar para comer, que tenemos hambre porque salimos de una y ni comimos. Papá está viendo todo lo que hay que hacer, caballero. Vamos a dejar las maletas y seguimos. Familia, ya pasamos seguridad. Nos demoramos un ratico, pero todo bien. No sé ustedes, pero cada vez que tengo que pasar por seguridad en un aeropuerto, me pongo nervioso. Yo sé que no llevo nada malo, que todo está bien, pero igual es súper estresante. Ya estamos aquí esperando el vuelo, pero adivinen qué estamos haciendo. Comiendo. Por supuesto que tuvimos que comer. Me gusta porque esto es algo diferente. Estamos probando comida mediterránea, mamá. ¿Esto cómo se llama? Aquí en el aeropuerto. Chicken shlajala. No sé. Chicken shawarma. Pollo en shawarma. No tengo la menor idea. Está rico. Lorenzo agregó tomatito. Tú pones la ensaladita arriba con el atroz y el pollo. Pero ahora no encuentro el pollo. Bueno, miren, vamos a comer porque no tenemos tanto tiempo. Así que apúrense, por favor. Ok, papá. Ok. Vamos. Mientras estamos esperando el vuelo aquí sentados, me está preocupando bastante no estar con Maguita. Extraño mucho a Maguita, mamá. Sí. Una de las cosas que no me gustó tomar esta decisión es que ella no está con nosotros, pero esto es temporal. Porque yo sé que los abuelos la están cuidando bien. Claro que sí, papá. Tú me dijiste que la van a cuidar bien. Claro, que si tú no confías. No, yo sí confío en ti, confío en los abuelos, pero igual extraño mucho a mi chiquitica. Sí. Pero esto es todo en preparación para volvernos a reunir, porque primero hay que ver si de verdad nos vamos, dónde vamos a vivir. Son muchas decisiones. Ay, a mí me gusta mi casa, papá. Sí, esa es otra cosa. ¿Por qué hay que abandonar la casa de uno por lo que está pasando? Esa casita es nuestro hogar y ahora está sucediendo todo esto como que... ¿Por qué no chegué en las cámaras? Se me había olvidado que instalé la... Agarra aquí, desde aquí. Mira, a ver. Familia, antes de nosotros irnos, yo... Escucha, escucha. Ah, eso no es con nosotros. ¿No? Antes de nosotros salir, yo instalé unas cámaras en todas las casas para nosotros de lejos observar lo que está pasando. Ahí vamos a ver si hay alguien que nos está vigilando y podemos ver si hay algo sucediendo en la casa. ¿Cómo hacen las cámaras? Yo quiero ver también, porque yo soy chismosa. Mirá, esta la puse en el árbol para poder ver la casa de lejos. ¡Oh, pero qué oscuro se ve! Eso no falta mucho. Bueno, por lo menos en la casa, todas las luces están apagadas. Que así fue como lo dejé. Y no se ve nadie caminando, ¿verdad? No, todo se ve bien. Bueno, si hay movimiento en la casa, esta cámara me va a mandar una alerta y me va a avisar si hay alguien. ¿Y la de atrás, papá? Si, no, toda la propiedad completa la llené de cámaras, familia. Así que ahora que estamos lejos, si hay algo de una vez y por todas, vamos a saberlo. Después de esto, no queda duda. Pero espero que todo esto, familia, sea solamente en nuestra imaginación. ¿Saben por qué? Porque extraño mi casita y quiero regresar a casa. Ay, sí, papá. Quiero estar ahí ya todos juntos. Es como ese adjico ahí. No, pero esa habitación secreta es parte de la casa. Imagínate. Daniela me dijo eso, que si ella pudiera quitar el ático de la casa. Represaría. Con la muñeca adentro. ¿Por qué podemos poner un pared? Como, como, pintarlo. Cerrarlo también. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos por este tiempo olvidarnos de las cosas que han pasado en la casa y vamos a disfrutar. Sí. Todavía. Vamos en camino. Mira para Lorenzo. Nos vamos. Nos vamos. Parece mentira que nos vamos. No puedo creerlo. Hola. Hola. Yo te aprecio. Sí. 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 Ya llegamos a Miami. Tengo la oreja, el oído sordo. No escucho nada, pero estamos bien. Estamos sanos aquí. Sí. Bueno, no sé si está bien o no. No estamos ahí. No sabemos qué es lo que está pasando, pero por algo dejé cámaras. Ahora, cuando lleguemos al hotel, voy a chequear a ver si captó, grabó algo. Pero lo importante es que no estamos ahí. Sí. No estamos ahí. Estamos lejos. Así que si algo está sucediendo, tal vez ahora, que no hay nadie en la casa, que la casa está vacía, se puede ir. Ya. Tal vez cuando llegamos ya va a estar bien. Bueno, hay que ver cuándo regresamos. Porque por ahora, no pienso hacerlo antes. Llegamos por fin. Son las 12 y 46. Ya llegamos a nuestro destino. Ha sido un día bien, bien largo. Ay, qué sueño. Pero ahora podemos, yo creo que por primera vez en muchísimos días, cerrar los ojos y dormir con tranquilidad. Sí. Porque sabemos que no hay ninguna muñeca arriba de nuestro techo, que no hay ruido, que no hay cárter. Estamos en un hotel bien lejos de todo. Bien lejos. Así que a dormir en paz, por favor. ¿Sí o no? Sí. Hasta mañana. ¿Qué? ¿Cómo que no se encuentra? ¿Ya ustedes buscaron en todos lados? ¿Dejaron la puerta abierta? ¿Pero cómo se va a perder? ¿Cómo se va? ¿Cómo Mami se perdió? ¿Cómo que Mami? No, no, no. Mami, tú buscaste bien. Te dije que era una mala idea dejarla allá. ¿Cómo que Mami se perdió? Pero no, si ella nunca se va, si ella es súper buena. ¿Cómo que Mami se perdió, men? No, Mami, mira. Ya ustedes me visaron ahí en el patio. Papá, ¿qué estás haciendo? Papá. Vamos, Jani, para que me diga que Mami se perdió. Vamos, vamos para la cama. ¡Ahora, broma! ¿Cómo que una broma? ¿Mami, Mami? ¿Tengo una broma, papá? Mami está bien, papá. Los abuelos la están cuidando bien. Entonces, Mami, ve un momentico. Mami está en la casa bien con los abuelos. Sí. Mami está bien, papá. Yo me puse de acuerdo con Lorenzo y Daniela. Para hacer esto una broma, porque te veías tan lindo ahí durmiendo, papá. Y ya es hora de levantarse para salir aquí a Miami. Te dije que era una mala idea haber dejado a Mami con los abuelos. Papá, es una bebé. Mami es nuestra bebé. No, ella está bien. Está bien, papá. Ya mami me llamó temprano. Me dijo que ya comió. Ya la sacaron a caminar. Se vale, no se juega así. Yo pensé que me boté en el corazón. Yo pensé que algo había pasado. Mami, que no se quedó sin nuestra mamita. Yo iba directo para el aeropuerto. Me estaba en un avión y regresaba a buscar a Mami. Sí, y no se iba a estar aquí. Bueno, ustedes no están perdidos, ¿verdad? Pero Mami está bien, amigo. Mami está bien, papá.